Hace tiempo que estás preparado para correr, pero no te conformas solamente con eso. Quieres sentir algo más, quieres nuevas sensaciones, quieres sentir la pasión de pilotar, quieres sentir la libertad encima de tu moto, libertad en estado puro. ¡Suscríbete al canal! Si tu pasión son las motos, somos tu equipo.